¿Qué le reclama a su partido y en qué plazos? Que actúe. Aunque no fueron los únicos titulares, entre líneas se pudo leer mucho más. Usted, le recuerdan, designó a Rajoy. ¿En estos momentos lo volvería a hacer? Yo creo que esa es una pregunta que es muy interesante, pero que no tiene ninguna utilidad. Porque el señor Rajoy tiene sus responsabilidades, es presidente del gobierno de España, y lo que yo deseo es que las cumpla y acierte en ellos. El sí rotundo, prefiero opiarlo. Lo mismo ocurre con la supuesta financiación ilegal del Partido Popular. Lo niega, pero no pone la mano en el fuego por sus compañeros. No he tenido ningún conocimiento en ningún momento nada más que el Partido Popular se haya sujeto a las normas legales vigentes en su financiación. Demasiado que analizar. Pues esta mañana los más buscados en los pasillos del Congreso eran los miembros del gobierno y los diputados populares. ¿Qué les pareció la entrevista de Aznar? ¿Cómo la interpretan? Bueno, pues lo cierto es que pocos tenían ganas de hablar a primera hora, aunque tras la sesión de control, alguno que otro se fue animando. El mensaje de los populares parece claro. Su tiempo ha pasado y las añoranzas no sirven de nada. El paso del tiempo es inexorable. Es decir, hay cosas que tuvieron su momento, pero las cosas se van para no volver. José María Aznar es presidente de honor del Partido Popular y es el presidente de la Fundación FAES. Y en ese sentido, desde ahí, siempre ha venido contribuyendo a la vida pública española y a la vida también del Partido Popular. Mire, yo respeto las opiniones de todos y cada uno. Bueno, yo creo que el señor Aznar es un referente en el Partido Popular y en la política española y hizo una magnífica gestión en su tapa de gobierno. ¿Pero a usted le gustaría que volviera? Muchas gracias. Esto en cuanto al Partido Popular, pero ¿y la oposición? Pues a juzgar por las reacciones la sola idea de que Aznar vuelva a la herera política no ha gustado nada a la izquierda. Vean. Es una mezcla entre el túnel del tiempo y el túnel de los horrores. No la contemplo. En materia de Aznar me he vuelto agnóstico ya hace años. Aznar dejó ya suficiente herencia en este país después de meternos en la guerra de Irak para que ahora vuelva de nuevo, intente volver a llevarnos a alguna nueva aventura. Poder volver puede. Pero un país libre. Ahora, no sé si le está haciendo un favor al actual presidente del gobierno, ¿no? ¿Se había ido? Yo no lo deseo.